Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Gracias por acompañarme en un nuevo vídeo para las personas que vienen nuevas por primera vez a este canal. Mi nombre es Gretel y te invito desde ya a que te suscribas en el botoncito de allá abajo que dice suscribirse. Si hay abajito del vídeo dice suscribirse, es totalmente gratis, no me cansaré nunca de decirlo y formes parte de esta hermosa familia que hemos creado aquí a través de las redes sociales y a través de YouTube. Yo estoy muy contenta primero porque vengo a enseñarles un haul de una marca que me encanta que han contactado conmigo en otras ocasiones se llama Milano y vengo a enseñarles todas las cosas que me estuvieron enviando esta vez y además de eso porque vamos a preparar juntos una maleta, bueno una mochila porque vamos a estar haciendo un viaje a Madrid, para que no me engañen, vamos a estar viajando a Madrid y ya les contaré qué es lo que vamos a estar haciendo por allá y a quién vamos a estar visitando, dónde vamos a estar quedando, vamos que les voy a dar una actualización de todo lo que está aconteciendo en mi humilde vida. Por lo pronto bienvenidos un día más al canal, yo ya estoy vestida con uno de los outfits de Milano que ahora quiero enseñárselos bien, me encanta, tiene que estar esta capucha así como, ay mira esto, o sea, perdón. Quédate en este vídeo, ponte cómodo, búscate un cafecito, un té, una merienda, siéntate, relájate, a disfrutar del vídeo y de mi compañía que no te vas a arrepentir. Déjame muchos likes y coméntame en el vídeo al final cuál de todos los outfits que te enseñé fue el que más te gustó y yo también te diré lo mismo. Vamos a empezar ya. Como les dije en el vídeo de hoy, vamos a estar preparando una maleta para hacer este viaje a Madrid y si me ven con este outfit, esta es una de las ropas que me pedí en Milano. También quiero decirte que utilizando mi código ML2023 que te lo voy a estar dejando por aquí escrito en la pantalla, vas a obtener un 15% de descuento en todas tus compras. Esta es una de las primeras ropas que me probé, vean qué buenísima calidad tiene, miren cómo es la parte de arriba, es precioso, es este color así azul, pero es un azul como medio oscurito así, tiene estas tiras, este zipper, bueno cremallera como se le dice aquí, tengo una capucha. Me encanta este outfit y es solamente el primero, me faltan todavía muchísimos más por probar. Yo en otras ocasiones he tenido la oportunidad ya de trabajar con esta marca. La primera vez que me contactó yo dije wow, me sentí como afortunada y privilegiada ¿no? Porque es una muy buena marca de ropas, tiene muy buena calidad todas sus prendas y ustedes lo van a ver porque en la descripción de este video te voy a dejar su página para que tú entres, eches un vistazo, tal vez te gusta algo y si te decides por comprarte alguna ropa que no te vas a arrepentir, además de eso utiliza mi código descuento ML2023 para un 15% de descuento. Todas sus ropas tienen, además de un bonito diseño, mucha, mucha calidad en sus telas, no sé, me gustan los colores que les ponen, me encanta esta marca yo enamorada de Milano. Ojalá vestir siempre así, ojalá y que me sigan llamando para seguir colaborando por siempre y para toda la vida. Entonces ahora me contactaron esta tercera vez para enviarme estos outfits de invierno. Estamos en este tiempo que no hace ni mucho frío ni mucho calor, estamos en este tiempo para utilizar las ropas de Milano y por eso yo te vengo a traer a ti calidad mi amor, calidad lo que te vas a encontrar en este video. Así que vamos a ver las demás las demás cositas que me estuvieron enviando, estoy muy feliz. Y pero primero, antes de enseñar las cosas, que yo sé que ustedes están locos por verlo porque a ustedes les encanta todo eso de que a ver qué se compró, en qué gasto el dinero, la rebaja, qué te mandaron, enseña, calma, calma, que yo sé que a ustedes les encanta cuando yo les hago hauls, les enseño todas las cosas que compro porque esos videos a quien no le gusta el chisme, yo me apunto primero y ahora mismo estuviese viendo un video así y estuviese así, mira, sentadita comiéndome unas palomitas. Somos del mismo bando, del mismo side, del mismo lado. Entonces antes de eso vamos a hacernos un pequeño stop por mi humilde cocina para tomarnos un cafetazo buenísimo y luego les voy a enseñar todas las ropitas nuevas que tengo. Así que acompáñame a la cocina. Yo creo que este es uno de los lugares que más disfruto de mi casa. De hecho, yo pienso y doy fe de que mi cocina es mi salón. Todo el que viene aquí, como está, tú entras a la casa y está la habitación de Vanessa y luego aquí está la cocina. En la silla de la cocina es donde se sienta todo el mundo. Es mi salón, lo tengo que decir. Ahora me voy a preparar mi cafecito con mi azuquita. Tengo que confesar que yo el azúcar de los lugares que voy, de las cafeterías, me la llevo. No sé por qué, pero me gusta llevármela. Es un vicio. Ahora sí, como les dije al inicio, pónganse cómodos, tomen su cafecito. Salud. Yo por poco me empiezo a tomar el mío y se me voy a grabar. Yo estoy tomando el mío. Mira todo lo que tenemos aquí. ¿Por dónde empezamos? Por el primero que salga. Me encantan las bolsas donde vienen las ropas. Estas bolsas después son reutilizables. Saben, esta ropa después de la cuelgas, pero estas bolsas sirven para guardar muchísimas cosas. Sirven para viajar, para guardar ropa. Me gusta que están personalizadas con su marca. Incluso me gusta muchísimo el estilo de letra que tienen. Díganme en los comentarios al final del video cuál les gusta más. Mira, esta me la pedí porque me encanta. Es como una chaqueta así deportiva. Tiene el número 11. Por detrás también es negra y blanca. Y si te soy sincera, nunca en mi vida he tenido una chaqueta de este estilo y me moría de ganas por tener una así. Por dentro es felpudita. Como pueden ver, esto va a abrigar muchísimo en el invierno. Tiene un olor riquísimo. Huele a nuevo. Así que me la voy a poner y me dicen cómo me queda. Entonces vamos a proseguir a nuestro siguiente abrigo. Recuerda que si quieres tener algo parecido de lo mío o incluso esta misma chaqueta, abrigo o todo lo que me voy a estar probando en este video, recuerda que puedes utilizar mi código ML2023 para obtener un 15% de descuento en tus compras en Milano. Entonces ahora sí, vamos para nuestra próxima prenda. Uy, la cara. Uy, ay, mi amor. Y mirad lo bien doblado que viene esto. Me da hasta cosita de doblarlo porque viene tan perfecto. Miren esto. Qué clase de calidad tiene este abrigo. Bueno, esto aquí se le diría sudadera. Qué clase de calidad. Es tejido. Miren las mangas cómo son. Ay, qué precioso. Las dos mangas son así tejidas y él es de este color así cremita. La verdad que me encanta. Todas estas ropas son la talla M. Que bueno, yo se los digo porque a lo mejor las personas después dicen, bueno, ¿y qué talla es la que tú utilizas? ¿Qué talla es la que tú usas? Bueno, mi talla es la M. Me atrevo a decir que en este video me va a ser muy difícil poderme quedar solamente con una prenda. Creo que al final del video voy a decir que todas me encantan. No voy a decir que esta me gustó más que la otra, pero bueno, eso soy yo porque siento que esta vez he pedido cosas que me encantan y esta colección que tienen en Milano para invierno está preciosa. Me gustan muchísimo los detalles de este jersey. Todas estas cosas tejidas así me encantan. Siento que tiene un toque de femininidad, de elegancia, de sencillez a la vez, de ternura, con un color demasiado precioso, un color cálido, un color perfecto e ideal para este invierno. Me gusta todo, pero ustedes sí, por favor, déjenme dicho en los comentarios cuál de todas las prendas les gustó más. O bueno, si están como yo, que les gustan todas, que se enamore la que quiera, me lo dicen en los comentarios también para ellos saber. Miren, este colorcito que ven aquí es un color azulito, azul y blanco. Ay, caballero. Y la verdad que me encantó. Miren el empaque este. Mira como esto. Tengo que coger esta técnica para doblarlo después porque así está perfecto. Me encanta la decoración. Me encanta el diseño, los colores y el empaque que tiene esta marca. Cada vez que yo me pido estas ropas, quiero ir incorporando a mi armario, esta de aquí, ropas de distintos colores y distintas tonalidades. Porque antes, por ejemplo, en una etapa mía en Cuba, cuando yo era muy joven, yo era media rockera. Bueno, media no. Era un poco friki rockera esta de escuchar música rock, vestirme como los frikis. Y toda mi ropa tenía que ser negra. Si no era negra, yo no me la ponía. Yo tenía que salir de mi casa con el pelo mojado y todo mi outfit tenía que ser negro. Falda negra, blusa negra, zapatos negros. Si no, yo no podía salir de ahí. Después empecé a incorporar el color blanco. Me empezó a gustar. Luego, otros colores. Cuando llegué aquí a España, empecé a variar un poco mi forma de vestir. Y ahora quiero vestirme de todos los colores porque la vida es así. La vida es con amor y el amor para mí es de todos los colores, como la bandera del orgullo gay. Entonces, nada. Miren, este en Cuba se le llama esto cuello de tortuga. Si aquí en España tiene algún otro nombre, por favor, déjamelo dicho en los comentarios. Pero miren qué grueso, caballero. Esto está súper gordísimo, eh. Mira esto. Tú lo tocas así, esponjoncito. O sea, acolchonado. Mira. Mira esto. Esto se ve que va a brigar muchísimo. Muero por probármelo. Ay, Dios mío. Creo que voy con este hoy. Ay, que yo me los quiero poner todo y tengo un problema muy grande. Pero bueno, voy a probármelo y vamos a ver qué tal me queda. Bien, vamos para nuestra próxima prenda de color blanco y negro porque es un color muy básico que te pega con todo, tanto el blanco como el negro. Y ya si lo conjuntas los dos en una sola prenda, creo que va a ser muchísimo más lindo. Así que vamos a abrirlo y vamos a probarlo. Pues tenemos nuestro próximo, nuestra próxima prenda. Esto es una chaqueta que la pedí porque las chaquetas nunca están de más. Además, porque este color, como les dije, quiero modificar mis colores, agregar tonalidades nuevas. Y este color me encanta. Pero además de... No, con esta chaqueta me tengo que ir hoy. No, ya. Por favor. Por favor. Qué cosa más linda tú. Caballero. Miren, fíjense bien en los detalles que tienen. Así, este roto. Me encanta. Las mangas también están como así, rotas. El color me encanta. Me flipa como dicen aquí los españoles. La parte de atrás también está un poco rota. Me encanta el diseño. Me gustan mucho las mangas así. Hasta los bolsillos de adelante también rotos. Me gustan los botones que tienen. Me encantan. Me gusta este detalle aquí al lado de los botones como de roto también. Está preciosísima. No, me estoy poniendo loco ahora mismo. Ay, qué cosa más linda. Ay, todo huele tan bien. Ay, díganme si esta chaqueta no es un sueño. Yo creo que me he deslumbrado con la chaqueta porque, ¿qué pasa? Todo está precioso. Los gel 6, estos también son muy elegantes y abrían muchísimo. Y este detalle así, esto blanco con estos negros, rayitas así como las cebras. Me encanta. Me gusta demasiado. Y ahora esto sí me lo voy a probar. Ay, Dios mío, que yo creo que me voy con esto. Bueno, ahora mismo son las 3 de la tarde, como pueden ver, y yo viajo a Madrid. Yo viajo a Madrid dentro de un par de horas. A las 9 de la noche sale mi vuelo. Es un viaje corto que me va a acompañar a preparar la mochila porque yo viajo solamente con un equipaje de mano para no tener que facturar una maleta y pagar de más. Y quiero guardar alguna de estas prendas en mi viaje a Madrid, a mi adorado Madrid. Entonces tenemos dos. ¿Cuál abriremos primero? ¿La blanca o la roja? Entonces esta camisa blanca, que esta sí la vi. Esta ya hice un poquito de trampa porque, ustedes saben, la curiosidad me tenía con pálpitos en el corazón. Esta me la pedí primeramente porque es blanca. Es un color blanco así hueso. Las mangas son así largas, una camisa de mangas largas. Y tiene aquí en la parte de la mano como un puño así fruncido. Me encanta. Me gusta muchísimo. Y tengo muchas ganas de probármela. Porque además de eso, yo siento que esta camisa, además el color que tiene, me encanta muchísimo. Me gusta mucho el color blanco. El color blanco es como el negro. El negro siento que es el color o uno de los colores, me atrevería a decir, que mejor me queda. Bueno, para mi entender, el negro es el color que mejor me queda. Tal vez porque mi piel sea, así como la ven, demasiado blanca. Los tonos oscuros resaltan aún más mi piel y me veo como más guapa, como se dice aquí. Pero el blanco también te da un toque de limpieza, de elegancia, de ser una persona más clásica, más no sé. Me gusta mucho el color blanco. Te da un toque más de fineza, ¿sabes? Y entonces yo siento que esta camisa va a quedar bien con esta chaqueta. Entonces me voy a probar la camisa. Luego le voy a poner esta chaqueta encima y quiero ver cómo queda este outfit. Porque si me encanta mucho, podría viajar así, la verdad. Vamos a probar esta camisa que me encanta, caballero, que le estaba diciendo que yo en Cuba no era de utilizar mucho camisas. Pero cuando una vez llegué aquí a España, he cambiado mucho mi forma de vestir. Bueno, he cambiado muchas cosas en mi vida. Una de ellas es mi forma de vestir. ¿Qué pasa? Que he incorporado a mi armario camisas. Yo tengo ahora mismo, no tengo ni más de 10 camisas tampoco, ojalá. Pero poquito a poco me he ido haciendo de mis camisitas. Algunas azules, una roja con cuadrito, otra blanca, otra azul más oscura. Ahora esta blanca también. Porque tengo una blanca corta. Y ahora esta es larga. Y no sé, me gusta vestir con camisas. Siempre me ha gustado lo que no lo había descubierto. Claro, en Cuba no tuve nunca esa oportunidad de vestir como yo quisiera, ni de tener todas las ropas que me hubiese gustado. Pero nunca estar de si la dicha es buena. Y la vida me está premiando por todos esos años que viví allá. Así que por eso me siento muy bendecida y agradecida con cada una de estas marcas y en especial con Milano por volver a contar conmigo y creer en mi trabajo. Vamos a probarnos la camisa a ver qué tal nos queda. Sabía que era una buena elección combinar estas dos prendas. Me dan ganas de irme vestida así mismo para el aeropuerto. Siento que voy a viajar tan cómoda y como está haciendo un poquito de frío tanto en Coruña como en Madrid, siento que me viene bien este entretiempo. Aunque aquí es un poquito más de frío de acá y allá. Así que vamos a ver por nuestro último outfit. Aquí tenemos. Este lo pedí precisamente porque como pueden ver que se ve el color de fondo lo pedí porque era rojo. Y yo nunca en mi vida he tenido un abrigo rojo. Nunca, nunca, nunca. De hecho tengo poquísimas prendas rojas por no decirte que es rojo. Solamente tengo una blusa y ya está. No, espérate. Con este puedo viajar también. ¡Qué bello! ¡Ay, Dios mío! Se me han aguado los ojos. No se nota, pero tengo ganas de llorar. Espérate. ¡Ay, qué bello eres! Prometo que voy a te llamar de toda la vida. ¡Qué lindo, por favor! ¿Ustedes vieron este rojo? Yo diciendo que es rojo, ¿vieron? No, no. Este es rojo vacío, mi amor. Rojo sangre, rojo vivo. Tiene cuello de tortuga. Tiene esta cremallera aquí abajo que se ajusta para ponértelo. Bueno, ya saben. Te lo puedes poner con el cuello abajo. Si hace un poco de frío te lo puedes poner con el cuello encima. Tengo muchísimas cosas que decir sobre esta prenda. Miren la parte de atrás. Como tiene este pequeño detalle así en toda la parte de atrás desde el principio hasta el final tejido. Es súper, súper, súper grueso. Pero grueso nivel. Dios, esto sí te va a abrigar en el invierno crudo y duro. Por favor, si tú amas este abrigo tanto como yo, en la descripción de este video te dejo el enlace de cada una de estas prendas y no olvides utilizar mi código de descuento para que tú también tengas esta maravilla. Tú estás mirando lo lindo que está. Me lo pruebo ya porque no aguanto. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estoy en mi humilde habitación. ¿Vieron qué lindo queda este color rojo, verdad? Como me resalta. Yo resalto más que todo el fondo. Y miren, el fondo está lindo. Pero yo más y mi abrigo también. Entonces, bueno, yo normalmente viajaría con una maleta pequeña pero hay vuelos que no te permiten eso. Tiene que ser una mochila de mano o un bolso. Y yo prefiero viajar de una forma más ligera. Me voy con esta mochila que me la regaló una de mis suscriptoras de la membresía, Jaimel, que aprovecho para mandarte un besote. Y entonces, esta mochila está comodísima. Ya tengo guardadas algunas cosas. Los zapatos que pienso llevar son los mismos con los que me voy de viaje en mis conversas que eso me van a acompañar esos días allá y así ahorro espacio. Entonces, ya guardé unas chancletas, algunos bolsitos de estos, unas bolsitas de Milano para guardar la ropa sucia. Ya guardé la ropa interior, la toalla, un vestido para una ocasión especial. Bueno, porque es el cumpleaños de esta youtuber, Dina, que yo me voy a quedar en su casa. Ella hace muchísimo tiempo siempre me ha dicho, Grete, cuando vengas a Madrid puedes quedarte en mi casa sin ningún problema. Y ahora, justo en estos días de septiembre, es su cumpleaños. Y ella me invitó y me dijo, ven para acá, tienes que venir a mi cumpleaños, quiero hacer algo en la casa. No sé qué. Y yo le dije, ¿sabes qué? Hace rato no viajo, nunca me he quedado en su casa, nunca he grabado ningún video con ella y ¿por qué no salir un ratito de coruña? Así que próximamente nos van a ver juntas tanto por su canal como por el mío y va a ser entretenido porque nosotros nunca hemos colaborado juntas y creo que quedarían muy chulos videos así entre ella y yo y sé que ustedes lo van a disfrutar tanto como nosotras. Entonces, este vestido que yo me voy a llevar que se los voy a enseñar lo compré en unas rebajas porque tenía un pequeño desperfecto, tenía algo roto, estaba roto aquí. Miren, esta cadenita va enganchada aquí pero esta está rota. Yo la intenté pegar pero no funcionó y la amarré. Entonces, la espalda es de esta forma y la parte de adelante es así. Y yo dije, bueno, como va a ser un poquito de frío y tal, si vamos a estar en su casa y ella va a hacer una fiestecita, ¿tú me entiendes? Yo tengo que estar elegante para la ocasión. Ya de paso, les voy a enseñar lo que les llevo de regalo. No, porque aquí ustedes se enteran de todos los chismes, porque cuando este video salga ya se lo habré dado lógicamente y así que no tiene nada que ver que lo vean y yo lo quiero enseñar porque a mí me gustó, incluso me gustó, para mí, yo le quería decir si me quería regalar uno de los dos, pero no sé, muy mal caballero. Yo le compré un pequeño detalle porque no sabía bien qué es regalarle y le compré estas cadenitas que son de plata, son dos y entonces son dos corazones. Por eso me quería quedar con uno. Ay, Dina, lo siento. Yo me quería quedar con uno, pero no, se lo voy a arreglar por su cumpleaños. Incluso estaba hasta pensando, son de plata, espero que a ella le gusten, yo no sé qué tipo de, de, ¿cómo se dice esto? De prendas, sea la que utiliza, se utiliza plata, se utiliza oro o cualquier tipo como yo, que a mí me da igual, pero siento que está muy bonito, muy sencillo, ustedes saben que hay muchas de las cosas sencillas, pero a la vez, me gustan las cosas sencillas, pero a la vez tienen que ser, tener un toque de elegancia. Le compré una tarjeta que no se las voy a enseñar porque ya la tengo guardada, pero sí le puse mi pandita que es mi sello, tú sabes, un sobrecito rosa. Si me ven en un lugar totalmente distinto, el cual probablemente algunos de mis seguidores lo conozcan, algunos, algunos otros no. Bueno, estoy ahora mismo ya no estoy en Coruña, estoy en Madrid, ¿cómo dicen los españoles? Madrid, estoy en Madrid, he venido, a casa de Dina y estoy aquí lista para despedir el video del día de hoy, deseando que les haya gustado muchísimo cada una de las prendas que les estuve enseñando, déjame en los comentarios, te lo dije al inicio del video, te lo recuerdo, déjame en los comentarios cuál de todas fue la que más te gustó, recuerda que en el enlace de este video está en la descripción de este video están todos los enlaces y toda la información referente a la cuenta Milano más mi código de descuento que te lo voy a dejar por aquí. Pienso pasar un par de días por aquí por Madrid a hacer algunas cosas y ya luego regresar a Coruñita. Tengo que decir que el calor de Madrid está sin palabras, estoy sufriendo, te vengo de esta camisa pero tengo calor. Así que nada caballeros, esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, no olvides suscribirte, dejarme tu like, tu comentario, decirme de todas las prendas que les estuve mostrando cuál fue tu preferida, a mí me gustaron todas pero sin duda alguna el abrigo rojo fue uno de los que más, más, más me gustó tal vez por el color tan lindo que tenía. Yo les prometí que los sábados íbamos a hacer videos en vivo pero bueno, me coincidió con este viaje aquí y no puede ser pero no importa porque así lo que se espera se hace desear así que la próxima vez tenemos en vivo, lo saben. Además que tengo muchísimos videos y tengo muchísimas ideas, ¿saben una cosa que me pasa? Que cada vez que viajo me entran como más ideas, más inspiraciones, como cambiar de aire, de ambiente, ir a otra casa, con otras personas, otras vibras, me vuelvo a nutrir así de ideas, ya no tengo una cantidad de cosas, que no tengo una cantidad de ideas para crearles contenido increíbles. Yo misma me sorprendo, en serio. Tengo muchísimas ideas de muchísimos videos muy interesantes que quiero hacerles así que estén pendientes y estén pendientes también al canal de Dina así que nada, los quiero muchísimo que ahora ya me voy a quitar esta ropa y me voy a acostar a un mic que es bastante tarde y estoy muy cansada aunque el vuelo se me hizo muy corto y muy bueno, la verdad me encanta viajar con esa compañía Air Europe y nada caballero que los quiero, nos vemos en miércoles. Chao.